Además, lo que quiero es que te vayas temprano a la casa. Sí, mija, a lo mejor lo que esa niña necesita es estar más cerca de su mamá, hombre. Oye, ella está grande. She can be just fine. No me hables en inglés. Y aparte, he estado trabajando toda mi vida, papá, desde que tenía 16 años. Por favor, ahora resulta. Fíjate, pues a lo mejor ese es el problema, te digo. Por eso el Ale nos salió como nos salió. ¿Qué? Ya párale. Ya párale. O sea, no puedes estar diciendo esas cosas. Si tú quieres tener tu mentalidad del caldo, vaya tú, haz lo que tú quieras. Pero no te metas con Ale. O la aceptas como es, o nos vamos los dos de la casa. Y a ver cómo nos arreglamos. Sí, nos arreglamos como siempre. Nos podemos arreglar solas como siempre ha sido. Se me empodera. Sí, amor, ¿cuál es tu bronca? Que ya nos habían dicho que sí. Me da miedo que lleguemos mañana y que nos digan que en él. A ver, pa, no nos van a decir que no, ¿ok? Ustedes son lo máximo, ellos necesitan buena música. Pro, escucha el amor. Perdón Ale. Esta gente no tiene nada que perder con nosotros, ¿no? Sí, ya sé, pero igual hubiera estado bueno darse el premio, pues era una buena lana. Pa, pero no pienses en el premio. Piensa que lo que ustedes necesitan es que los escuchen. Y ellos necesitan escuchar buena música. Entonces, tranquilo, ¿ok? Los van a amar. Pues sí. Es más, ¿tienen flyers? ¿Cómo flyers? Flyers. ¿No? Flyers no tenemos. Sí, unos papelitos para que le puedan entregar a los vecinos. No, 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 no te aloques, hija. Todavía no aguanten. Ah, sí, es buena idea. A ver, pa, si hacemos montones es más difícil que les digan que no. Bueno, ojalá, ojalá tengas razón, hija. Sí. ¡Suscríbete!